Y por ello, el día de hoy agradecemos la presencia y la oportunidad de platicar con Calú Maestro. Calú Maestro, ¿cómo estás, Fer? Gracias, qué gusto poder saludarlo. Al contrario, muchas gracias por tu espacio. Bienvenido a este espacio, por supuesto, sobre todo para que la gente pueda estar bien informada, conocer sus propuestas, candidato a la presidencia municipal de Tonalá de manera independiente. Es correcto, sí, Fer, fíjate que hoy hay una nueva opción en Tonalá. Ya había habido en la anterior y en la anterior elección algunos independientes. No tuvieron mucho eco, mucho éxito. Afortunadamente, nosotros ya tenemos 18 años de servidores públicos, somos 100% de Tonalá, nuestra familia es de Tonalá, armamos un equipo muy bueno con el tema de gente, pura gente que es de Tonalá y que trabaja al 100, que ha trabajado de alguna forma en sus colonias. Entonces, tenemos un equipo muy bueno y hemos generado mucha expectativa con la gente, estamos levantando mucha expectativa con la gente, afortunadamente. ¿Cómo? Tocando puertas, tocando puertas y hablando con la ciudadanía en su calle, en su colonia, en su casa. Claro. Candidato, lo señala, de familia Tonalteca, vive en el municipio de Tonalteca, entiende las necesidades con las que presenta el municipio y, por supuesto, la ciudadanía. ¿Qué es lo que más necesita? ¿Qué es lo que busca para un cambio en el municipio de Tonalá? Y es de que lo que nos han estado diciendo, cada colonia tiene su problemática diferente, pero en general, por ejemplo, es el tema de la seguridad y es notable porque, por ejemplo, en el Inegi está la estadística de que tenemos el 74% de inseguridad, la gente siente insegura, 74 de cada 100 Tonalteca sienten inseguros cuando la media nacional es del 60%. Entonces, estamos 14 arriba de la media nacional, esa es la primera y la principal que nos comentan. Y ya cada una de las colonias que hemos estado acudiendo tienen problemáticas diferentes, pero una también problemática, la generalizada, es los servicios públicos y la falta de infraestructura deportiva y cultural en las colonias. No tenemos infraestructura deportiva ni cultural en la cabecera municipal adecuada y actualizada. Imagínate en las colonias, estamos totalmente en el abandono. Es por eso que la gente ha estado llamándole mucho la atención a este proyecto independiente. Están sumando masivamente. La verdad es que hemos recibido una respuesta increíble y quiero agradecerle a la gente. Ya nada más concretar todo el tema el 2 de junio acudiendo a votar a las urnas, porque ese va a ser el punto clave. Pero la gente está muy animada, muy entusiasmada con este proyecto porque es algo diferente a lo de más de 20 años, Fer. Más de 20 años con los mismos apellidos ahí en el municipio y esta es una opción real y diferente a todo lo de siempre. El candidato de pronto al municipio de Tonalá fue muy escuchado en los últimos años por los temas que tenía o estas problemáticas con el tema de la basura. Un punto también importante a trabajar. Claro que sí. Una de las propuestas que traemos nosotros es de ser un municipio bioresponsable. Obviamente de la mano con instituciones expertas en esos temas vamos a estar de la mano con la CEMADED y con todas las instancias gubernamentales del Estado y de México también para que nos lleguen a resolver ese tema. Es un tema muy complicado, muy delicado. Está por terminarse ya la concesión con la empresa que ya tiene 20 años con esa concesión. Yo creo que en el 2025, a inicios del 2025, se termina la concesión. Entonces es un tema muy delicado y muy puntual que estamos viendo desde ahorita con la ciudadanía y con el medio ambiente. Es increíble el abandono que tenemos con el tema del medio ambiente. Por todo el corredor del Vado está creciendo ahorita una zona industrial muy grande combinada con habitacional y no tenemos ni una sola planta de tratamiento por todo el corredor del Vado. Entonces todo se va al río directamente que acabo cuando lo llenamos al río. Pero es una cuestión muy delicada y hay que tenerlo muy puntual, ir de la mano. Yo siempre he dicho que hay que ir de la mano con las instancias del gobierno del Estado y el municipio de la mano. Por ejemplo, en este caso tendría que ser con el organismo operador CIAPA para que entre los dos resolvamos ese tema de las plantas de tratamiento que urgen, urgen en ese corredor del Vado que te comento y que no hay absolutamente ninguna ahorita trabajando, o sea, ni siquiera en construcción podría decirse. Por ahí hay un fraccionamiento que tiene una. El colonio de Tonalá tiene una planta de tratamiento para su fraccionamiento, pero que ya está resultando prácticamente insuficiente. Son temas muy delicados, pero que una vez asumiendo el gobierno municipal independiente, vamos a tomar las rindas de los asuntos de cada uno y ir con las instancias gubernamentales, con los expertos, para que nos sirven a resolver todos esos problemas. Candidato, y la importancia, por supuesto, de salir a votar bien informado. Le agradecemos que el día de hoy pudiera platicar con nosotros para que los tonaltecas principalmente puedan estar enterados de esta opción que tiene la candidatura independiente para ejercer su voto este próximo 2 de julio. Claro que sí, Fenovo. Al contrario, te agradezco de veras mucho a ti el espacio. Las candidaturas independientes son parte importantísima de la democracia porque hay un abstencionismo que cada vez crece más y porque la gente no se siente representada ya por los partidos políticos. Está cansada y enfadada de los mismos partidos y de unas alianzas que en su vida te las esperarías. Gómez Morino ahorita a estar retorciéndose por ahí porque imagínate nada más ver ahorita su creación, lo que él hizo, ver ahorita unido con lo que él tanto peleó. Entonces, la gente ya no se siente representada por los partidos y las candidaturas independientes es una parte importante de la democracia. Por eso, de repente, a veces me siento un poquito invisible porque el INE y el IEPC no nos dan el reflector, no nos ayudan a tener el reflector que deberíamos tener las candidaturas independientes. Entonces, yo por eso quiero agradecerte el Fer y el espacio. Muchas gracias. Candidato, gracias por estar el día de hoy con nosotros y gracias por darnos a conocer esta información. Es momento de hacer una pausa.